Muy buenas y bienvenidos a una revisión más de mod, esta vez os voy a traer una demostración de cómo funciona Dual Sheet Redux Dual Sheet Redux es un mod que lo que hace es que todas las armas, las espadas, escudos, bastones y demás se equipen de maneras especiales Esta vez por ejemplo os voy a equipar dos mazas y vais a ver que las llevo las dos a la cintura Es que alguien tiene un problema y es que cuando lleváis dos armas, cuando embaináis, la que llevas en la zurda ni siquiera se queda en la cintura Pues Dual Sheet Redux lo que hace es que se vean dichas armas o en la cintura o ahora veréis en el caso de las espadas en la espalda Si yo por ejemplo equipara esta y esta, ¿veis? Ahora tengo las dos espadas equipadas en la espalda y además, gracias a Better Shaped Weapons, que tiene un patch de compatibilidad, también tengo vainas en la espalda Dual Sheet Redux es un poco complicado de instalar Porque lo instaláis y en la carpeta de data, en skyproc, hay un archivo java que tenéis que ejecutar Y normalmente las armas vanillas si que están compatibilizadas Pero las armas, por ejemplo, de otros mods, tienen parches, hay algunos parches que si los han donado al Dual Sheet Redux y no tenéis que buscarlo Pero hay otros mods que hay que buscarse un poquito las mañas para buscarlo Un claro ejemplo es Jesus Swords, del que imagino dejaré el parche de compatibilidad en la descripción de este vídeo Pero ya habéis visto que, por ejemplo, si ahora equipara un escudo El escudo va a la espalda Y la verdad es que es una maravilla de mod porque da una apariencia muy curiosa al juego Si yo ahora desenvainara, el escudo iría a la mano, como es normal, vamos También funciona para bastones, pero tengo que buscar uno Como os iba diciendo, para bastones también funciona, esta vez he equipado dos bastones Si los dos se desenvainara, los cogería así Y si yo guardase uno, o pusiese un escudo en la espalda, por ejemplo, también sería compatible Es decir, el mod completamente funciona de una manera espectacular Incluso podéis combinar un bastón y una espada, o un bastón y una maza en la cintura A ver si encuentro la maza de hierro ¿Veis? Entonces lo que hace Dual Shift Reduce es que, bueno, todas las armas que llevas equipadas, pues se vean Y ya está listo